un nuevo tiroteo en eeuu esta vez ha ocurrido en la ciudad de baltimore el suceso se ha producido en plena calle dos personas han muerto y otras 28 están heridas tres de ellas en estado crítico el autor de los disparos se ha dado a la fuga al menos dos personas han muerto y 28 han resultado heridas tres de extrema gravedad esta pasada noche en la ciudad estadounidense de baltimore en el estado de maryland al este del país a consecuencia de un tiroteo ocurrido durante una fiesta de barrio por motivos bajo investigación según la policía el incidente ocurrió en torno a las 12 y media hora local durante la celebración del llamado día de brooklyn en la urbanización de cretna court las tres víctimas hospitalizadas se encuentran en estado crítico y las fuerzas de seguridad han identificado un sospechoso por el tiroteo que se ha dado a la fuga ha hecho saber el comisario en funciones de la ciudad richard burley